Acaba de nombrar, te la mandé yo, por eso conozco de qué habla, la inteligencia artificial esta y lo de la Neuralink, las implantaciones en el cerebro para modificar o condicionar. Eso es algo que tiene días eso. Se presumía que podía llegarse a eso. Se ha llegado. Entonces, las consecuencias de eso son incalculables y hay que estudiar a fondo eso. Porque, por ejemplo, lo del chat, para bajarle la complejidad al tema, mucha gente, no todo el mundo, conoce lo que es la, ¿cómo se llama esta? Uno la llama por teléfono y responde. Siri y Magda y Alexa. Alexa y Siri. O sea, la de las dos grandes compañías. Bueno, esta es una Alexa mil veces más compleja, lo que el tipo ha ideado. Y tiene un millón de suscriptos, que por ahora y por escrito, pues no es hablado, cualquier día esto ya le buscan cómo hacerlo oral también. O sea, eso revoluciona la ciencia educativa, la ciencia de información. Tú sabes, para que empiecen a celebrar o a lamentar cosas, eso revienta toda la gran prensa. Porque eso significaría que, porque la parte que era más decente no se la pusiste. Es decir, que lo que diga ese bendita máquina es correcto. Exacto. No está influenciada. No es manipulable. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se llama la aplicación esa que es de Inglaterra que le hacen la biografía a uno y la publica? O sea, ¿cómo se llama? Esa estafa que hay de que todo el mundo está allí en esa biografía y te sacan la vida y milagro tuya, pero tú no, esa idea te la inventó la gente y la puso la gente. Eso cae en cuestión de días compitiendo con esta aplicación de los modos. ¿Por qué? Porque se supone que tiene que ser objetiva la información. O sea, entonces hay parte del asunto que no es que uno pueda despacharla fácilmente, es que es compleja lo que está planteando. Esto significa que cualquier niño no depende de la brutalidad de una maestra o de la sapiencia o de que tenga maestros premios Nobel, sino de algo impersonal como es una consulta que supera en mucho lo que es el Google. Todo el mundo ya celebra. Al inicio todo el mundo hablaba mal de Google o no entendía la complejidad del Google. El Google es un auxilio impresionante para la cultura humana. Bueno, esta cuestión de chatear con una máquina, con un programa que no mienta, es una vaina escandalosamente importante que ojalá pudiera mantener su independencia. Por eso es que cuando uno dice esto y le pone en peligro el que sea manipulado por grandes intereses, se acabó esa vaina. Es exactamente lo contrario a lo que puede ocurrir. Pero si no es así, si logra establecerse una masividad, una popularidad de esa bendita, porque ahorita está un millón, pero eso va a ser 100, 200, 300 millones de personas. Y habrá que meterse allí, que tú puedas chatear sobre el tema los repúblicos de Venezuela. Ajá, y si te ponen correctamente las cosas que decimos, pensamos y proponemos y las ponen para un público de billones, ¿qué dirías tú? ¿Que es una estafa de los mojos, etcétera? Bueno, mira, sí, puede ser una estafa, pero antes de llegar a esa conclusión, démosle un tiempo a que los de los chats puedan de verdad ser más idóneos que cualquier tesis respecto al uso de los grandes motores mediáticos y a las grandes editoriales, etcétera, etcétera. Hay una vaina rara en esta propuesta. Es una propuesta que puede ser enormemente beneficiosa para la cultura mundial, y para la cultura humana, y para las verdades que podemos impulsar y manejar. ¿Eso no va a ser así y va a ser lo contrario? Bueno, entonces, si es lo contrario, bueno, empecemos a acostumbrarnos que se acabó la discusión política también, que se acabó los partidos, que se acabaron las ideas, que se acabaron los gobiernos relativamente modificables o criticables, nada, porque estaríamos ante el totalitarismo ideológico y el totalitarismo cultural. Ya entramos en el totalitarismo, ¿cómo se llama?, cultural en esa materia. Ya es una educación absolutamente automatizada para hacer de nuestros hijos futuros robots de esa franja de inteligencia artificial. Es lo que yo no puedo concluir en este momento todavía. La otra vaina es más peligrosa. El chip es de la cabeza. Neuralin. La vaina es esa, el lin. Neuralin. Ajá, Neuralin. Eso es que es un chip. Ahora, la explicación detallada que da esta persona en el video ese es que te inyecten, te... Se parece a las especulaciones conspirativas estas que te metían con la vacuna una vaina allí para hacerte dependiente no sé qué cosa. Esto es que, del tamaño de una moneda, haces una cirugía robótica y te meten en la cabeza una vaina, pero a su vez conecta con nuevas fibras, fibras nerviosas, espantosamente chiquitas. Esa vaina no se puede ni hablar con propiedad de la filigrana que es esas redes neurales que pretenden implantar. Entonces, a partir de allí, pueden haber enormes progresos también para la ciencia, para la mente humana, etc. Y puede ser la gran cagada histórica de que por fin los humanos logran la manipulación absoluta de sociedades completas. Ojo que podemos estar hablando de la última generación que pueda pensar en términos libres, porque ahorita uno se niega a ponerse esa vaina. Bueno, lo mejor puede seguir pensando las pendejeras que pueda seguir pensando uno, pero si es cierto que esto te lo implantan, por ejemplo, que tal que lo pongan al nacer, que le zampen esa vaina a uno chiquita. Y que grandes hospitales, etc., etc., de donde están los partos y las... ¿Cómo se llama eso? ¿Verdad? Donde todas las salas de parto, pan, lleva instalado el chip del carajo este de Elon Musk. Es otra sociedad. O sea, estamos hablando de algo tan importante que no puede despacharse fácilmente con una opinión, digamos, pirata, como la que estoy expresando ahorita. Porque es la primera opinión sobre las primeras vainas que se conocen sobre este tema. Por eso es mi temor a opinar sobre esto, Johanna. Pero adelante, que en enero... Pero gracias, gracias, porque es muy imparcial, es muy objetivo lo que está haciendo. Y justamente en enero traeremos nada más ese tema para empezar. Hay unos vídeos que ahora estaba, yo estaba tratando, que estabas hablando, te iba a... Estaba buscando algo. Pero hay unos vídeos, un señor que se llama Miklos Lucas. Sí. Tiene un libro espectacular. Se me acabo de olvidar el nombre, pero lo debes saber, Fernando. Pero busquen los vídeos de Miklos Lucas en YouTube, que este tema, él lo domina mucho, mucho, mucho. Fíjate que yo tampoco me atrevo mucho a hablar del tema, porque realmente escucharlo a él ya es una cátedra. El tema es que, cuando no digamos una cosa aquí, le podemos sugerir en qué lugar. Como alguien que incluso en el chat que había buscado el documental de Los Amos del Dinero, que ya lo tenía. Bueno, le recomiendo ahora a Miklos Lucas para este tema. Entonces, hay una cosa que debemos tener presente, que es que nuestro público tiene distintos niveles de información. Sí. Pues tú dices, yo digo y... Transhumanismo. Ya va. Transhumanismo es un problema gigantesco. ¿Qué es transhumanismo? La gente hay que empezar a que con nosotros aprendamos qué carajo de lo que estamos hablando. El transhumanismo empieza, por ejemplo, con lo de la cultura trans. ¿Sí qué es la cultura trans? Dinamitar los sexos, nada más y nada menos que eso. Y esa vaina empieza por el feminismo. A ultranza y por la defensa de la ideología de género. Por el lenguaje que ya pretenden modificarlo, al que tú no puedas referirte a mujer o hombre, sino a unas vainas cada vez más sofisticadas. El término ellos, por ejemplo, antes había ellos y ellas. Ahora hay uno nuevo que es ellos. ¿Y ellos qué es? Bueno, los transgéneros, los de sexo neutral. Y eso lo están explicando hasta en las escuelas, los carajetes estos de la izquierda española. Bueno, en otros términos lo ha contado, en Estados Unidos. Esta historia macabra de confundirle la cabecita al niño con la, digamos, la supresión de la claridad con la que antes se sabía. Este es el hombre, este es varón. No, ahora no. Ahora es cómo te sientas. Eso, yo, no, yo soy no binario. ¿Sabes cuántos sexos se dicen que hay? Parece que son 110. No hay manera de aprenderse ni siquiera después de, después de macho y hembra. Ahora no hay manera porque el problema es el Estado. Entonces, estamos hablando de una cosa que es otra etapa de la humanidad. Si esta vaina que ya llegaron a los poderes de Estado se transforma en ideologías de Estado y en manipulaciones de Estado, esto es el fin de la cultura tal como la conocimos. Y a la propia civilización y el transhumanismo, bueno, implica también la posibilidad de los implantes. Ahora, este, no es solo el totalitarismo en un aspecto, es totalitarismo en todos los aspectos. Pues los chinos, por ejemplo, han desarrollado enormemente lo del control, el control personalizado. Cámaras que hay en cada 20 metros hay una cámara en China, te toman la foto al rostro y ¡pam! Va una central, ahí va un carajo que debe el real, ahí va este que debe, ahí va este que se cogió una vaina, ahí está este que estuvo preso. O sea, todo está previamente dictaminado por los cerebros electrónicos del régimen comunista. Esto no es una invención, esto no es una vaina, una exageración. No, ya hay mecanismos muy fuertes de totalitarismo policial. Ver y gracia la de China. Aún así, yo sigo creyendo que los chinos van a terminar guindados por el pecuezo, más de uno, del Partido Comunista, porque hay rebeliones que son indetenibles y no es verdad que puede haber tenido a todo el mundo apabullado con las investigaciones policiales asociadas a la cibernética, asociados a los controles mentales, esto de lo que habla toda esta gente del transhumanismo. Pero el transhumanismo es transhumano, más allá de lo humano, entre humanos que empiezan a confundirle los límites, ya no de sexo solamente, sino de sentirse de otro sexo, y ya no solo de sentirse de otro sexo, sino de que no sabe cuáles son tus ideas, porque ahora tienes un chip que te le dicta la vaina de por fuera. Uy, eso es más complicado, compañero. Que usted no sepa lo que piensa, pero hay alguien que pondrá de si te pendejera que le interesa que tú digas. Eso es muy complicado como para tratarlo así en una conversación. ¿Y usted qué opina, doctor? ¿Y usted qué opina, Johanna? Vamos a ver cómo vamos estudiando este tema, porque esto condiciona todo. Para empezar, ¿cómo se llama? La política y las conductas políticas y electorales. Ya no es, ya, por ejemplo, ya no se vale votar. No, los tipos ya prepararon quién va a ganar. Señores, Lula, el vaina como se llama en Brasil, ganó Boltonaro, pues salió Lula. Y el Lula es el candidato del Fualeste y de todos los partidos importantes del poder mediático y de la izquierda gobernante, y empiezan a condicionarte todo. Total, qué bueno, yo no sé qué va a pasar en Brasil, pero esa vaina no se va a quedar así. Si Bolsonaro se mantiene firme, ahí viene un mariquerón que no hay manera de medir sus consecuencias. Ajá, pero en Venezuela nosotros somos pioneros de eso. Lo que tú metas en la tarjeta, en la máquina de votación, no es lo que sale allá. Es lo que Jorge Rodríguez ya le terminó con lo que se reúna, quién le toca, qué municipio, qué gobernación. Pero la gente cree que uno se enloqueció cuando dice, no, mi amigo, eso existe. En Colombia, el señor, ¿cómo se llama? Petro. Ah, Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga le ganó a Santos y no lo dejaron. Las máquinas dieron que se les complicó la vaina y dieron que había, digamos, los colmenos no habían aprobado el plan de paz de Santos. Y entonces resolvieron, bueno, que no se sepa. Y entonces igual se aplicó, aunque había sido desautorizado. Pero es que estamos ante el colmo de lo que es esta clase política absolutamente irresponsable y macabra de todos los países. Y qué esperanza podemos tener con los Estados Unidos. Gana Trump y dicen los carajetes de estos que no gano Trump, sino el otro. O sea, es una cosa nueva, mis amigos. Hay que empezar a digerir esta vaina, porque un día de estos, sencillamente, ni que uno quiera opinar, puede opinar, porque simplemente está borrado. No existe, no existe. Yo estoy aquí como quizás tirando mis últimos cartuchos, porque un día de estos dicen, a este gordo, el carajo, a este viejo, no lo dejan hablar en ninguna parte. Va a tener uno que montar, agarrar un barquito y ir a la plaza pública y echar vaina, mientras no hay un policía ante un rorrazo con la cabeza y que ya está desigual.